que estás participando para ganarte la tablet que tenemos para ti suscríbete dale like comparte por la campanita con todo para que te lleves esa tablet así es y el vinil también de shakira a también señor el vinil de shakira que estamos rifando lo hicimos todo en uno porque así somos nosotros y estamos de vuelta estamos de vuelta aquí en su programa water 40 y bienvenidos al wellness court esa dosis de buena onda para el día que está a cargo de nuestra querida clara adelante clara les comparto hoy es un gran día para hacer la mejor versión de ti mismo está preciso está preciso cómo es la mejor versión de cada uno que eso depende de las metas que cada quien tenga ok es diferente para todo el mundo yo creo que puede cambiar cada día si depende de lo que tú quieras depende del ánimo depende del ánimo que tú tengas si sobre todo este calor tiene uno como con un ánimo variante no 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 de verdad de verdad y esa noticia que subió yansuriel que de hecho un saludo a yansuriel lo conocí en persona una persona muy humilde me dijiste muy bella también andaba con su esposa se lo dijo con el esposo este es un hombre elegante eso que subió que los calores intensos van a seguir hasta mitad de octubre y a partir de ahí hasta mi hasta noviembre van a ser calor moderado o sea que al final vamos a estar en un infierno todo el tiempo así esto es la versión de nosotros no existirá no es que la mejor versión hasta que dejaremos a nueva york exacto la mejor versión con un calor es que tú no puedes sacar tu mejor versión con un calor a menos que tú vayas por una playa en la piscina en el aire acondicionado así mismito la mejor versión está aquí también en cabina cuando está haciendo lo que le gusta con aire pero en la calle no no puede tener su mejor versión no definitivamente porque que el calor está insoportable señores yo bajo en ascensor yo yo vivo en un cuarto piso bajo al menos uno y yo estoy sudando en ascensor increíble increíble tú sales de la ducha y tú sales sudado que lo que señores de verdad pero bueno independientemente de eso trate de tener su mejor versión el calor es simplemente el calor no es mental esa frase yo no sé quién fue quien inventó eso de que el calor es mental eso no es verdad el calor es mental ningún mental dígase al cuerpo que está sudando como un potro y aparte de eso quita eso a un lado y trate de tener siempre su mejor versión independientemente de lo que usted escuche de lo que le pase de quienes le rodean que tal vez no están aportando la mejor energía trate de tener su mejor versión digo trate porque no siempre se puede hay días que la mejor versión de nosotros no está no sale no sale entonces nada hasta aquí señores bienvenidos al colmadro noticias donde no te fiemos cervezas pero si las primizas adelante claro como estabas comentando panda el calor extremo seguirá en rd hasta la mitad de octubre luego seguirá el calor moderado hasta la mitad de noviembre mientras tanto el instituto dominicano de meteorología indomet un incremento de la humedad y la inestabilidad para hoy lunes debido a una vaguada el meteorólogo claudio amparo informó que se esperan nublados desde la mañana con aguaceros moderados a fuertes tronadas y ráfagas de viento especialmente la región noroeste y la cordillera central afectando localidades como la vega y santiago así que esas personas que hicieron cuentas a personas que están en esos lugares esas personas que pudieron hacer cuentas esas personas que pudieron cruzar el peaje y pagar sus pasos rápidos sabe que le esperan ese aguacero a las personas que le troncharon su puente pues también están presentes también están presentes aquí en cabina estamos todas ay 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 ese puente de nosotros presidente de indotel visita cárcel de la vega para iniciar plan piloto de bloqueadores de señal el presidente del consejo directivo del instituto dominicano de las telecomunicaciones indotel guido gómez mazara recorrió junto con el director general de prisiones roberto hernández basilio las instalaciones del centro de corrección y rehabilitación el pinito como parte de los preparativos para la implementación de un nuevo plan piloto que busca colocar bloqueadores de señal en las cárceles para reducir los delitos cibernéticos este proyecto tiene como objetivo impedir los delitos que se cometen desde estos centros mediante el uso de los teléfonos celulares pero no es el primero en la república dominicana se han anunciado varios proyectos para bloquear la señal de los celulares en las cárceles uno de los primeros sistemas de bloqueo se implementó en 2014 en la cárcel pública de kilómetro 15 de Asua para evitar todos esos fraudes que todavía la gente sigue cayendo de fulana tuvo un accidente necesito que me deposite para poder llamar de que su hija se chocó de que se ganó usted una televisión en un sitio donde usted nunca ha comprado nada donde usted se ganó un apartamento y usted nunca ha pasado por esa farmacia que le están diciendo que se ganó eso eso son pocas de las cosas que se hacen en esos centros penitenciarios y yo no sé por qué no se ha implementado eso o sea tenemos muchos, demasiados años bregando con esos delitos siempre hay noticias de que incautan muchísimos celulares muchísimos aparatos electrónicos yo pienso que en vez de poner un bloqueo de señal debe de haber una consecuencia a esas autoridades que trabajan en esas cárceles que muchos de ellos a veces permiten esa entrada y esa salida de esos sexos porque de nada sirve que pongan un bloqueo si al final las autoridades que están ahí van a saber cómo decontrolarlo y quitarlo pero una pregunta al final cómo sabemos cuál de los de los de los policías fue que dejó entrar eso hay que poner un sistema de cámara controlado por una institución aparte que no sea solamente la administración de la cárcel tiene que haber bueno un control porque definitivamente eso hay y señor y los tiktokers de la cárcel ustedes no se acuerdan cuando tiktok estaba y la cárcel estaban bailando en la pandemia en la pandemia todos los todos los los presos haciendo contenido en tiktok eso nada más se ve en este país ellos eran twitstar mi amor ellos eran famosos famosos y hacían live y todo y la gente era capaz de queremos queremos al preso ajá ajá el preso de la cárcel un contenido para para ajá aprobado por subir con colap mira te cuento que en otra información mujer amenaza a colaboradores del nuevo diario atención país tras el cirujano plástico juan stanley stanley denunciar a través de un programa en el nuevo diario tv que él y su familia están siendo víctimas de acoso y amenaza de muerte por parte de una mujer identificada como carla fitch esta ha extendido sus amenazas a colaboradores de este medio en mensajes enviados a través de whatsapp la mujer lanzó amenazas especialmente al director del periódico y a los comunicadores jaime rincón jaime rincón julio samuel sierra y aneudis ramírez quienes forman parte del equipo del programa donde stanley hizo la denuncia fitch dijo que fue clara cuando llamó para exigir que tumbaran la noticia y amenazó con tomar represalias contra los mencionados colaboradores también aseguró tener el poder y las conexiones necesarias para eliminar inclusive al presidente oyala pero fitch fitch es todo un tiburón en un video publicado en sus redes sociales jaime rincón dijo que al parecer la mujer padece problemas mentales pero que está llevando a cabo los procesos judiciales correspondientes sin embargo la gente en los comentarios no tomó en serio la amenaza por el historial de este medio con sus experimentos sociales también tuve míralo ahí míralo ahí se ponen a ese experimento social y ya pierden credibilidad pero esos mensajes fueron fuertes ¿todos lo leyeron? no una locura o sea una cosa de otro mundo que tú dices esto es de una película no 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 leí los mensajes una locura búscalos mira muy fuerte muy fuerte los experimentos sociales yo creo que que debe hay que ya pararlos los experimentos sociales yo creo que ya yo creo que traen una represalia más como más más fuerte no creo no creo que llegan al objetivo exacto hay muchos que no llegan al objetivo y crean otras cosas entonces también se pierde credibilidad cuando las cosas sean de verdad entonces creo que hay que hay que saber manejarlo muy bien un experimento social muy muy bien y yo creo que también con el tema de los experimentos hay temas que no se deben tocar hay temas que no se deben tocar mantenerlo un poquito más leve totalmente de acuerdo contigo adelante Clara el gobernador de California firma ley para proteger a menores de adicción a redes sociales ¡bien! California hará ilegal que las plataformas de redes sociales proporcionen deliberadamente contenidos adictivos a menores sin el consentimiento de los padres a partir del 2027 según una nueva ley firmada el viernes por el gobernador demócrata Gavin Newsom California sigue al estado de Nueva York que este año aprobó una ley que permite a los padres impedir que sus hijos reciban publicaciones en las redes sociales sugeridas por el algoritmo de una plataforma Utah ha aprobado leyes en los últimos años destinadas a limitar el acceso de los menores a las redes sociales pero han enfrentado desafíos en los tribunales la ley de California entrará en vigor en un estado que alberga algunas de las empresas de tecnología más grandes del mundo propuestas similares no se han aprobado en los últimos años pero Newsom firmó una ley la primera en el país en 2022 que prohíbe a las plataformas en línea utilizar la información personal de los usuarios de manera que pueda dañar a los niños muy interesante muy interesante las redes sociales y también hablábamos creo que el viernes si no me equivoco hablábamos de que Instagram va a lanzar una versión para menores de edad como Junior una versión donde los padres tienen que aprobar donde ninguna publicación la puede ver nadie a menos que sea aprobado es un gran avance pero yo creo que al final eso no es tan efectivo como lo quieren hacer o sea yo creo que lo más efectivo es simplemente que no estén en redes sociales si no totalmente eso sería lo ideal pero es que yo creo que se está haciendo cada vez más difícil Clara eso si porque las redes sociales están o sea es todo hasta para tareas seguramente utilizan las redes sociales es todo porque tienen que hacer una investigación o lo que sea que se yo es tan fácil como cambiar la fecha de nacimiento si es tan fácil pero yo creo que debería de existir entonces un lector de cara o una forma de que el aparato o la aplicación identifique que realmente quien está usando esa aplicación es quien es debe ser pero está fuerte porque hay gente que tiene baby face entonces no va a poner su internet a la tecnología yo la puedo usar pero un lector de identificación de identificación también que diga ok esta es Clara Contreras y que tengan todos tus datos señores todos los datos nosotros los tiene quien los tiene que tener la Interpol que es ellos que es lo que tiene todo todo eso lo tiene todo el mundo pero yo una vez perdí mi cuenta de Facebook y ellos me escribieron manda una foto de tu identificación y yo la mandé y me dijeron ok vimos que eres tú ten tu cuenta si ahora Instagram tiene eso para cambiar la foto de Facebook no te pasa no te la pide identificación mi amor yo no puedo cambiarla la de Instagram yo no he podido cambiarla eso tienes que subir la foto del documento que tú pusiste pero yo no la he podido cambiar porque no la tenía en la mano eso después de la verificación ya tú sabes así mismo es así debería de ser para esas aplicaciones donde ellos obviamente validen que esa persona es la dueña de esa cuenta y que realmente los datos que tú estás poniendo es real pues señores pero nosotros nosotros lo hacemos yo te llevo unos cuantos años a Romero también pero cuando nosotros sacábamos 10 años nos lleva cada uno exacto 10 años cuando nosotros sacábamos los Gmail y las cosas nosotros poníamos la fecha que no era pero mi Facebook yo lo saqué a los 9 años yo puse que yo tenía como 35 años imagínate tú desde hace añales se está haciendo eso entonces ahí tiene que haber una manera la tecnología está demasiado avanzada para que no existan ese tipo de disparate porque al final obviamente sé que es un proceso pero si ya el iPhone te reconoce tu cara para abrirlo también la aplicación puede tenerlo puede ser algo para que no roben cuentas para que no clonen cuentas yo creo que para ese motivo si puede ser útil lo del FaceTime exactamente y que realmente te prendan la cámara no tú un viejo que está hablando con estas cuentas fue bloqueado exacto digo yo Beetlejuice Beetlejuice lidera taquilla en Norteamérica se mantuvo al tope de la taquilla este fin de semana en Norteamérica al recaudar 26 millones de dólares más según estimados difundidos el domingo la secuela de la película de horror y comedia en 1988 le ganó a Transformer 1 que se estrenó recaudando 25 millones la película de Optimus Prime y distribuida por Paramount Pictures cuenta con las voces de Chris Hemsworth Brian Tyree Henry Scarlett Johansson Beetlejuice Beetlejuice de Warner Brothers es protagonizada por Michael Keaton y Winona Ryder y ha recaudado más de 226 millones de dólares en Estados Unidos tras un un estreno espectacular de 110 millones el tercero más abultado de lo que va del año y un segundo fin de semana de 51,6 millones también estaba viendo una información en internet que ponían los lo que cobró cada actor por hacer la película creo que Michael Keaton cobró 10 millones si no me equivoco Winona Ryder creo que 5 Bellucci y Danny DeVito creo que cobraron 10 digo perdón uno cada uno y Jenna Ortega le pagaron 750 mil dólares una cosa así ¿y cómo ellos llegan como a ese bueno datos que se filtran de la producción seguro entonces estaban diciendo ese artículo que estaba leyendo estaban diciendo que era realmente que no lo veían mal porque Jenna Ortega no tiene tanta carrera como tienen todos ellos pero ellos también decían de que parte del éxito de esta versión es porque se han apoyado mucho de las redes sociales de Jenna Ortega y que Jenna Ortega ha aportado bastante marketing a lo que es esta película sobre todo para las nuevas generaciones que tal vez no conocían a Beatles de hecho yo no he visto la original de hecho te voy a confesar algo yo la veía chiquito y no me acordaba o sea yo la vi chiquito evidentemente niño yo la vi y la volví a ver de camino de un vuelo de Trasta Atlántico que cosa tan rara esa película es rarísima es verdad es rara es muy rara es muy divertida pero es rarísima entonces esta supuestamente es una muy buena secuela es una secuela no es un remake no no es un remake es una secuela por eso se llama Beatles la primera de Beatles entonces cuando tú mencionas a Beatles tres veces es que le aparece entonces ahora Beatles y entonces la tercera seguramente será Beatles y en esta noticia loca del día señores les cuento que le niegan el pasaporte a un niño porque su nombre es propiedad de nada más y nada menos que Walt Disney World ay mi madre un niño británico de 7 años llamado Lucky Skywalker Murray inicialmente la emisión del pasaporte debido a su característico nombre inspirado en la icónica saga de Star Wars la guerra de las galaxias su padre el soldado Christian Murray relató a medios locales esta semana que la familia se llevó una sorpresa cuando preparaba la documentación para realizar las primeras vacaciones al exterior desde el 2014 no obstante el ministerio del interior británico le negó el documento al pequeño afirmando que no podía imprimir Skywalker a menos que pidiera permiso directamente a Disney dueña de los derechos de la franquicia o que se le cambie o que se lo cambie oye entendemos que el segundo nombre de Lucky está oye Lucky Lucky está protegido por derechos de autor pero no tenemos intención de usarlo para beneficio personal aseguró Christian fanático de la saga evidentemente y que le puso el nombre al niño nacido además un cuadro de mayo conocido como el día de Star Wars finalmente las autoridades aprobaron el trámite y se disculparon por la demora por lo que el plan de las vacaciones rumbo a República Dominicana sigue bienvenido Lucky Lucky Skywalker mira pero eso pasa yo leíme otra noticia similar que lo que pasa esa lojera con cual nombre fue era como un nombre de con Mickey con Minnie Mickey pero aquí yo no entiendo por qué es un problema porque es un nombre propio o sea es una persona que se llama así no es como que un negocio si también es real entonces no entiendo por qué eso es un problema supuestamente en Estados Unidos o aquí ya pusieron una ley de que no se le pueden poner cosas rarísimas a los niños como manzana bueno aquí definitivamente no es no exacto porque debe de ser en otro lado aquí en Estados Unidos hay un nombre que ya no valiente que ya no valiente que ya no valiente y y Disneylandia Disneylandia y secretaria secretaria ¿cuál es tu nombre secretaria? no ay jesús señores hay unos hay unos esos mails que mandaban antes con todas las cédulas de todo el mundo mi amor diciendo o sea poniendo todos los nombres James Bond Michael Jackson Michael Jordan 007 sí le ponían Usnavi también como el de In the Heights también Usnavi por el tema de las tropas estadounidenses que estaban aquí en la invasión muchísimas cosas o sea es una locura también y todos los nombres mezclados por ejemplo yo siempre menciono a una que en mi colegio se llamaba Vircalia Virginia y Carlos Vircalia sí eso es una dominicanada Siomel mi amiga se llama por Siomara y Omar creo que Siomara y no o Osmel creo que se llama no me acuerdo Siomel o sea es una mezcla yo soy una mezcla de Rolando y Mari también Rolando y Mari exacto Dato querido mira señores y hasta aquí hasta aquí el colmado la noticia les cuento que la vida nos regala momentos que deben ser compartidos como disfrutar de un desayuno con ese sabor que solo te brinda el salami súper especial de Indubeca o compartir una sonrisa con la gente que te ama esto definitivamente es súper especial salami súper especial de Indubeca alimento preferido por la familia dominicana por ahí venimos con más de Guatefuera y no se vayan no se vayan no se vayan no se vayan no se vayan